La Gobernación de Antioquia Los guardaron en un baúl. Hoy lo abrieron para descubrir cómo se convierten en realidad. Tarso se merecía todo esto que le dieron a él y para la educación de todos los niños. El Bajo Cauca ya tiene a sus finalistas de las Olimpiadas del Conocimiento. Daniela Pozo demostró por qué las matemáticas son su fuerte. ¿Qué pasa con la identidad sexual de los hijos adoptados por parejas del mismo sexo? Teleantioquia Noticias le consultó a un psiquiatra y a un psicólogo. En un villar de Puerto Berrío se registró un triple homicidio. En los hechos, una menor resultó herida. En alianza con los comerciantes y las autoridades de Medellín se lanza una campaña para poder fomentar la denuncia en el centro de Medellín. Detalles en minutos. Encapuchados atacaron la Oficina de Espacio Público de la Alcaldía en el centro de Medellín. Campesinos de Medellín, en desacuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, aseguran que los van a sacar de sus tierras. Los campesinos y las campesinas nos vemos desplazados de dos maneras. Una por la expansión urbana y la otra por las zonas de protección que se están definiendo en las partes altas. Atrapan al principal cabecilla del grupo delincuencial de Alta Vista. Se trata de alias Bola 8, enlace entre combos de Medellín y bandas criminales. Los mejores especialistas del Enduro Cross iniciaron su show en Medellín. Este sábado transmite en directo Tele Antioquia Deportes. La competencia femenina en el Nacional de Pista se hace más atractiva. Más mujeres se interesan por este deporte. En un recorrido semiurbano de 100 kilómetros, se corre la segunda jornada de la prestigiosa carrera de aventura Siete Cerros. Y al cierre la historia de una canción que comenzó como un vallenato y hoy es un himno de la salsa con más de 40 versiones. Estuvimos en la casa del compositor que inmortalizó el preso. Y el armario de Bea abre sus puertas para contarnos cuál es la prenda universal que no debe faltar en el vestuario.